¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y sí, estuve muy, muy ocupada organizando un poquito la casa y la verdad es que no había lavado mi ropa por, creo que, creo que casi una semana. Sí, creo que una semana no he lavado mi ropa porque, como les digo, he estado ocupada con el nuevo bebé de la familia. Y sí, he estado súper ocupada y la verdad es que no me ha quedado tiempo de hacer muchas cosas en mi casa y tengo un tiradero por dos lados. Y les voy a mostrar un poquito de mi tiradero. Tengo platos en mi lavamanos, en mi sim. No, no en mi sim, pero digamos aquí. Tengo platos para lavar, muchísimos, como pueden ver ahí. Tengo aquí cosas que tengo que escoger, que saqué de mis cabezas. Tengo que ver qué voy a tirar y qué no. Aparte tengo más ropa sucia, si pueden ver aquí. Tengo una pila de ropa sucia de bolchas y de ropa de mi niño, de los dos niños. Y aparte tengo más ropa por aquí en mi laundry. Tengo más ropa por aquí. Miren, otra cesta llena de ropa sucia. Y bueno, sí, Javi anda allá afuera con Axel. Y pues yo aquí. Acuerdo llegar, fuimos a, bueno, le di un righty a mi suegra. Un aventón, no sé cuál le dirán. Este, la llevé a su trabajo. Así que sí, llegué hace rato, pero traté de dormir a Javi para que me dejara hacer las cosas tranquila. Pero definitivamente no se dejó. No, no quiso dormir más bien. Así que, bueno, ni modo. Entonces fui a Target a comprar, que me hacía falta comprar el OxiClean. Que me gusta echarle mucho a la ropa blanca. Este. Voy a comprar este. Aparte compré este. Que me salió súper baratísimo. A cuatro noventa y dos centavos, así. Que supuestamente estaba en clave, como un dólar y algo. Pero aparte de esto, tenía un cupón de un dólar y algo, creo. Así que me salió como a tres dólares por los dos botecitos. Aparte tenía un cupón que si compraba dos de estos, me regalaban este. El para ponerlo, así que sí. Agarré este otro, así que este me salió gratis. Y bueno, este lo quiero para mi baño. Me gusta tener mi baño con olores. O a veces, o a veces, mi cuarto también. Pero, como ustedes saben que tengo mucho el problema de mi hijo, el grande, de su asma. No puedo usar muchos olores en mi casa. Aunque a mí me encanta, me encanta poner velas. Y me encanta todo eso, pero lo he dejado de hacer. Lo he dejado de hacer ya por varios añitos. Porque, una por mi niño, el grande, de que cualquier olor que huela, que sea perfume o cosas así fuertes, le viene al ataque de asma. Así que no queremos eso. Así que evité. Hasta yo misma no me ponía perfume por mucho tiempo. Tenía prohibido ponerme todo lo que era perfume o spray de olores. Y a mí me encanta, me encanta, me encanta, pero no se puede. Así que sí. Y no uso nada de eso, pero como en el baño, pues no está todo el tiempo en el baño. Así que sí puedo poner. Y en mi cuarto, pues él sí entra en mi cuarto. Así que trato de no poner. Pero sí me gusta. Y bueno, si voy a hacer eso, voy a comenzar a lavar la pila de ropa que tengo. Es una expresión, Miguel. Pero sí. Y ando de arriba para abajo. Creo que no les había mostrado. Ayer lo organicé. Miren, tengo más ropa para doblar en mi cama. Así que sí, tengo muchísima ropa. Y sí, les iba a mostrar en mi organizador cómo quedó. El que les comenté que había comprado por 99 centavos. Así es como quedó. Y como tiene de los dos lados, así es como se ve del otro lado. Creo que ni se ve. Bueno, así. Bueno, así. Puse algunas pulsaritas porque no puse todos mis aretes. Puse lo que más uso. Lo puse aquí como a la vista para tenerlo más a la mano. Y sí. Está precioso. Me encantó. Y bueno. Y organizé un poquito mi... Donde tengo mi maquillaje. Bueno, lo tenía así. Nomás que lo organizé un poquito más. Porque es lo que más uso. O sea, diario. Así que lo puse así. Y ya. Puse mi... Mi organizador de aretes aquí arriba. Así que así lo dejé. Esto fue lo que estuve haciendo ayer. Organizando un poquito. Aunque creo que voy a cambiar mis baldecitos. Porque ya tengo mucho con ellos. Y tengo ganas de poner algo nuevo. Nomás que algo con vidrio. Para que se vea mucho más bonito. Pero nomás casi no me animo por Javi. Porque Javi todavía alcanza un poco mi gaveta. Y me da miedo que vaya a jalar. Los vaya a jalar. Y se vaya... Se vayan a quebrar. Y se vaya a lastimar. Así que sí. Por eso los tengo más o menos algo así. Mis maquillajes. Y organización. Y sí. Así es como quedó más o menos. Cambié ropa de cama de Javi. Su cuna y todo. Ahí lo tengo. Ya su cunita. Javi ando... Voy a hacer un proyecto con este. Bueno. Iba a hacer un proyecto con este. Que ven aquí que tiene Javi. Pero ya me lo destruyó. Así que no. Ya no lo voy a utilizar. Tengo que ir por otro. Y... Say hi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Goldie? ¿Qué hiciste a mamá? ¿Qué desastre le hiciste? ¿Qué desastre le hiciste a tu mami? A ver. Miren. Sacó todos mis peines donde los tenía. Y los tiró todos. No. ¿No? ¿No los tiraste? ¿Y qué hiciste entonces? Oh, oh. Oh, oh. Claro que los tiraste. Oh, oh. Levántalos. Oh, oh. Levanta el peine. Ponlo donde estaba. Un muñeco. Me sacó la ropa. Me la tira toda en el piso. Es bien travieso. Es bien travieso, Javi. Travieso. Travieso. Bueno. Voy a doblar ropa. Y me preocupo por esto. Porque si no, nunca voy a terminar. Si sigo aquí. Pero tengo una flojera. De esos días. No sé si les ha tocado a ustedes. No sé si les ha tocado de esos días. Se me. Se vino la luz. No sé si les ha tocado de esos días. Oh, my God. Todo. Todo le está flojera. Pues ese es mi día de hoy. Así que no sé. Iré a tomarme un cafecito. Y. Y a ver si me animo. A levantarme el ánimo. Amigas, ¿cómo están? Ya llegó el esposín. Se está bañando. Y no creo que vayamos a salir. Porque yo tengo todavía la pila de ropa en la cama. Es mi expresión. Como les dije hace ratito. Este. Que así digo yo. Que tengo muchísima ropa que doblar. Eso es lo que quería decir con la pila de ropa. Y. Sí. Tenía mucha hambre. Este. Hice una lasaña. No hice. La compré hecha ya la lasaña. Y la metí al horno. La horneé. Y ya comieron lasaña. Y. Pero una lasaña pequeña. De este tamaño. Así que. Nomás le di a la esposina. A los niños. Yo tengo hambre. Fui a agarrar una. Un apio. Fui a agarrar un apio. Y. Yo estoy haciendo caso a mi amiga Marcela. Así que. Si no han visto ese video. Donde ella habla. De las comidas. Que. Son negativas. Para la grasa. O algo así. Le voy a dejar el link. De todas maneras. De aquí abajo. Para que vayan. Ella sabe explicar muy muy bien. Sobre todo eso. Y. Sí. Yo soy de una. Y ya llegó. Y está. Brincando en su cuna. Bueno. Los dejo. Porque mi chiquillo. Está haciendo. Transura y media. Disculpen como ando. La verdad es que. No me he puesto nada en la cara. Y luego. Estuve comiendo chocolate. No sé si se logre notar. Pero tengo la cara llena de espinillas. La mañana no me puse nada. Solamente me puse. Un polvo traslúcido. Delineador. Que ya casi ni se nota. No sé si se nota. Pero me lo puse bajito. Y más cara. Es todo lo que traigo en la cara. Y así salí para afuera a la calle. Y pues ahora. Pues estoy en casa. No tengo. No tiene caso. Maquillarme. Porque estoy en casa. Así que espero que no les moleste verme. Así como estoy. Sin maquillaje. Y bueno. Las dejo al ratito. A ver qué más. Hacemos. Tengo pensado ir a ver al bebé. Pero. No sé si voy a terminar. De arreglar estas ropas. Como les digo. Ando. Sin ganas de. ¿Qué pasó Javi? ¿Quieres decir hola? Ven pues. Ven. Javi me está mirando. Que quiere que lo suban. ¿Quieres decir hola a la chica? Ok. Say hi. Me dijo mana. Todo despeinado. Todo cochino. En pampers. Con chus. Chus. ¿Sí? Chus. Chus. Dile chus. Chus. Eso. Cuéntales. Uno. Dos. Dos. Tres. Dos. Dos. Ajá. Luego tres. ¿Verdad que sabes contar ya? Dos. Dos. Ajá. Dile. A, B, C. No. A, B, C. Sí. Di sí. Dile sí. Sí. Ajá. Dile no, no, no. No. Con tu dedo. Con tu dedo. No, con tu dedo dile. No, no, no. No, no. A, eso. No, no, no. No, no. Eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dile mami. No, no, Pau No, Pau Dile, mami Ball Ah, ok ¿Pelota? Pelota Ok, dale un besito a mami Dale un besito a mami Eso O para ellos, un besito para ellas Un besito para mami Otro para ellos Dale un besito Dale un besito Mua Te he hecho escuchoso está salvation Bye, bye Bye, bye Gracias, Diles Vamos por favor Chau, chau